Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer episodio de la serie Rotu Nuclear M21 EBR Y bueno chavales, aquí me veis, M21 en mano, Dominion Underpass, primera partida del día, os acabo de llegar a casa Y digo, venga, me ha hecho unas partidillas así que pinque pan Y bueno, vamos para allá, a ver, tiene la bandera de B, está apareciendo en la zona del fondo Vale, 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 están por aquí Antes lo digo, antes aparece ese campeón Madre mía, no, 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 no O sea, no empieces, no empieces, tío No, pero ¿qué dices? Ya estamos, tío, con las falsedades, macho O sea, me he metido para adentro y cuando cruza la esquina se desmaya el muñeco aquí en medio Por favor, tío, si doblas la esquina no me puedes matar Joder con el... ¿Qué cojón? No, 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 no ¿Pero qué dices, hombre? ¿Pero qué dice? O sea, no se lo cree ni él No se lo cree ni él O sea, el juego activa el comando y vamos, está el juego flipando Y dice, hostia, pero ¿cómo he hecho esto? No me lo creo, tío Vaya tela Ya no decir que me ha cuchillado No, es que ya directamente nada a través del burro Tal cual Madre mía, todo lo que hay ahí de gente, chaval O sea, es en plan, corre, Peter, corre ¿Qué dices, hombre? La tiras al aire Madre mía, de verdad Es que lo que no le pasa a mí Yo creo que no le pasa a nadie, de verdad Sí, bueno, y tú de qué me has matado Del susto, campeón Bueno, atención que vienen por la espalda Sí, bueno Y Oscar también ¿Pero a qué disparas, hombre? Si ya hay nadie El tío ahí se ceba a disparar como un loco Sí, voy con cuatro líneas ¿Qué más quisieras, tú? Tú sé que es un francotirador, eh El que a la primera de cambio se saca la secundaria Tú sé que vales, tío Ese es el espíritu del francotirador Nada, cuando eso Cuanto vengan, cojo, saco las duales Yala, ahí te quedas, campeón Venga, quítamelo, sí, eso Vale, ese es el problema de llevar prestigitación, tío Que ya no tengo munición, o sea Vale, sí, apunta más rápido Pero no sé si compensa realmente, eh El hecho de apuntar más rápido Con el que haces sin munición Ya me contarás también como un caudeno yo Yo la racha, o sea Encuentro un EV-21 en el suelo Que no creo que lo lleve ni Peter este arma Porque es más mala que... Madre mía Aquí veo un tío que me aparece a mí Me quedan cuatro balas para 200 disparos Que creo que tengo que dar Porque entre la precisión que tengo Madre mía Así me gusta desperdiciando Pues al armar a los chavales Lo hago con la intervención Si estoy en un apuro Saco la intervención y punto Mejor sacarlo así Que ya para la siguiente Seré más previsor y me pondré carroñero Claro, carroñero tampoco es tan bueno Porque, uff Vale, vale, es complicado El EV-21 es complicado O sea, mi prioridad ahora mismo sería Conseguir las balas de punta encamisada O sea, perdón, perdón Los cagados se han ampliado Bueno, sí, realmente Las encamisadas Para conseguir el sarfeo O sea ¿En serio? ¿Ha matado a todos, tío? Vale Por nada, chavales Me toca hacerlo a pelo A la intervención Ha tomado por saco Vale Mientras Vayas cayendo así, campeones A ver, ¿dónde estáis, tío? Que llevo mucho UAV Pero me pierdo más Vale A ver Me da miedo Que se metan ahí dentro, tío Donde se meten todos En la zona de B ¡Oh, oh, oh! Lo siento, campeón Pero vamos Ahí te he matado Bueno, están ¡Ah, qué mal he tirado al Harrier, tío! O sea, no lo he tirado mal, no Uy, va ¿Me he cargado? ¡Uf! No me he suicidado por los pelos Lo he tirado encima del... ¿Cómo se llama esto? Te lo diré Encima del... Del puente El puente pasa por esa zona A ver si desde aquí me cargo a ese Que se ha colado ¡Ah, se acaba de colar, tío! Bueno, mira, si el Harrier sigue ahí Dándolo todo Espera, a ver si de aquí puede enganchar a alguien Bueno, 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 bueno Tenemos el apoyo, chavales Tenemos el apoyo Vamos a dejar que mate uno más el Harrier Y atención que tenemos el apoyo Vale, esto se puede poner interesante Esto se puede poner muy, muy interesante Atención, chavales, que se puede acabar la serie en el primer episodio Momento de tensión Mierda, han tomado a ese, tío La peor bandera que podían tomar, en serio La peor que podían tomar para el apoyo O sea, o le saco de ahí O... O lo llevo muy chungo Vale, a ver, quédate aquí, pollo Que ya desde aquí yo me has apañado Venga, venga, venga Salir de ahí, camperos de mierda, tío Camperos, la madre que les trajo al mundo Eh, pero... Pero muévete, muévete, apoyo Muévete Me cago en el apoyo y el agente campera, tío De verdad Es que, es que no, es que no me creo esto O sea, no me lo creo Están todos, todos en las puñeteras casas, colega Persona de ahí mismo Pero me, pero vete a... Ahí, ahí, por favor De tener respawn, tío Madre mía Pues nada, chavales Me toca hacerme racha de 65 Con el intervención Madre mía Eso, eso es suerte, colega Ahora ya salís todo, ¿no? De repente Os entra un flux Y empezáis a salir todos de la... De la esta, ¿no? Pues nada, muy bien Como queráis Sí, venga ¿Desde cuándo intervencen a ese hitmarker, tío? ¿En serio? O sea, ya puedo ir a saco, no Lo siguiente, vamos Mira ese ¿Eh? No me lo creo, tío Bueno, pues nada, chavales Vale, vale, vale Bueno No ha habido suerte en este primer episodio Pero... Hemos estado muy cerquita Hemos estado muy cerquita Lo cual, la verdad Bueno, es que ya Ya me da tiempo O sea, me tendrían que venir todos en filita Hemos estado muy cerca La pena ha sido esa Que han tomado la... La bandera de C Y se han empezado a meter dentro de lo que viene siendo la... La casa Puff Pero casi, casi, casi lo conseguimos No pasa nada Para el siguiente episodio Me pondré... Eh... Carroñero, ¿vale? Que he visto que... Que es la clave Básicamente de... De esto Sí, mancho Si voy a sacar un poquito antes el UB Madre mía La clave de... De este arma es Llevarla con carroñero Con ampliados Así que Como no tengo... Ampliados Ahora que llevo a carroñero Va Pero ya digo En la siguiente Si eso Ya... Ya me pondré Prestidigitación Bueno, tío O sea La que se está armando Ahí, minuto bukake Viene gente ahí De todos los países De todos los colores Venga Venga Spass en mano Vamos 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 ¿Dónde estás? Sí, es Haciendo trickshot Ahí No hay nadie Se pone a hacer trickshot Campeón Bueno, chavales Pues 29.5 Primer episodio Ya digo De la serie Rotunuclear M21BR Muy importante Que me digáis Por favor Si queréis Que continúe con la serie Por mí Sin ningún problema Ya sabéis Esta serie será la que Más o menos reine En el canal Durante... Mira, ya tenemos La barra de monta camisada Así que, nada, chavales Lo dicho Espero que os haya gustado El primer episodio Y bueno Pasado mañana A la roce en punto Ya sabéis Nos vemos con un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Adiós